Y ahí viene, nuestra banda de Costa Rica. No conozco Costa Rica, pero sí conozco a la banda municipal de Acosta. Qué país tan hermoso y espectacular, ahí están. ¡Por Costa Rica to the world! ¡Viva siempre el trabajo y la paz! ¡Viva siempre el trabajo! 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 ¡Viva siempre el trabajo!